¡Suscríbete! Para dar con la forma de encontrarte con ella Sé que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas y deseos de tenerla Sé, si no estoy que la llamas Y la abrumas y engañas Como zorro a su presa Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, me das compasión Me das pena Sé, que aprovechas mi ausencia Para hablarme de lunas Y de mil cosas bellas Sé, que tu mano en su mano Desde amigos de años Tú acaricias y aprietas Sé, que sabré de lo tuyo Que en el bar y en la mesa A su lado te encuentras Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, me das compasión Me das pena Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo